Dime, ahorita que ves a todos estos chavitos, ¿tuviste 15 años? No, justo me acaban de preguntar y no... Todos mis compañeritas de la escuela querían 15 años, pero yo lo que les pedía a mis papás era un viaje de regalo y quería ropa. ¿Por qué los 15 años no te gustaban en ese entonces? ¿Ahora te gustan? Pues, no sé, como nunca me han llamado la atención como los bailes y los vestidos así como tan rosas, o sea, como que no era, no sé, quería... Como que dije, si van a invertir dinero en algo, prefiero que lo inviertan en cosas que yo voy a utilizar. Siempre ha sido más práctica, desde que soy chiquita. Oye, y ahora, bueno, prácticamente ya después del grito de independencia, pues se va cerrando el año. ¿Cómo lo vas a cerrar tú? ¿Qué traes de proyectos? Qué fuerte que ya se está, se dicen, ¿no? Es como el grito, viene Halloween muertos y ya es Navidad, ¿no? Y Año Nuevo. Pues lo voy a cerrar muy bien, porque voy a estrenar en noviembre una serie que hice muy padre de policías para Azteca, en el primer trimestre del año, entonces se va a estrenar y me emociona mucho. ¿El de la lotería? Lotería del crimen. Oye, y cuéntame, porque ahí creo que estás como... te preparaste especialmente para esta serie. Sí, o sea, estuvimos practicando en la Academia de Policías, porque soy una policía, entonces obviamente estuvimos teniendo todo el entrenamiento de armas, de cómo allanar un lugar y aparte entender cómo es esta valentía que tienen los policías para, pues para, no sé, todo lo que tienen que hacer, defendernos, crímenes. Y yo sé que de repente está un poco, no sé, sobre todo en México, como que somos un poco desconfiados de la policía, pero a mí ir a esta Academia y conocer a este equipo de policías me hizo tener fe y esperanza de que también hay policías que son buenos y que no son corruptos, que realmente están cuidando por el bien de los ciudadanos y eso me inspiró mucho. Oye, ¿y a poco en la vida real eso te da confianza de que en México sí exista, pues una buena ley o no? Es difícil, es difícil, definitivamente vivimos en un país donde la seguridad es muy complicada, pero sí conocí policías que están a cargo de realmente defender y luchar contra el crimen, sobre todo porque estuvimos con un escuadrón de especializadas como en operaciones especiales. Entonces, sí conocí en ese momento personas que sí, yo sí les creía al respecto de que están haciendo su trabajo, pero bueno, obviamente vivimos una realidad en México complicada, ¿no? ¿Y también después de lo que te pasó hace un poco de tiempo, de lo que te había pasado como pareja, hoy cómo estás lista para enamorarte, estás viendo en el amor? Ahora estoy feliz, estoy feliz, estoy contenta, estoy disfrutando de mi vida, sí, gracias. Me siento en paz, me siento tranquila, entonces, pues nada, nada, nada más. ¿Hay pareja en puerta? No sé, lo tendrán. Extraño a los paparazzis, a ver si me cachan por ahí. Ah, ¿verdad? Ah, oye, tus cuatro galanes, se podrían ser tus conseñeros, tus papás. ¿A quién se les escogería? Cuatro, nada más cuatro. ¿Cuatro chambelanes? ¿A quién escogería? Ah, bueno, ¿le quieres más? Pues yo creo que escogería a mis amigos, escogería a Erick Elías, escogería a Manolo Caro, a Rodrigo Nava, y escogería a... ¿Quién digo? A Manu Navarro, que también es mi amigo mío. ¿Canción? Ay, qué difícil, canción de vals, esta de Chayanne. ¿Estás dejando a Billy afuera, eh? ¿A quién? ¿A qué Billy? ¿A Billy González? Chisme viejo, chisme viejo, chisme viejo, chisme viejo. No, nada más que nos quitaron, nada más. Gracias. Gracias. Bye.